El proyecto es autofinanciable Ciudad de México. El Universal, el director corporativo de construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de México, Naim Raúl González Apaolasa, aseguró que hacen falta 88 mil millones de pesos para concluir el proyecto, pero rechazó que hayan solicitado recursos públicos equivalentes a esta suma, como planteó hace unos días Andrés Manuel López Obrador. Nos faltan 88 mil millones de pesos que no requerimos del presupuesto fiscal, lo podemos conseguir en los mercados internacionales, con bonos a 30 años, nos faltarían más o menos 3 mil millones de dólares. No requerimos recursos fiscales, no le quitaremos un centavo a la Federación, expresó González ante diputados del Congreso capitalino en una reunión en instalaciones de la obra de la nueva terminal. En días pasados, el presidente electo dijo a través de un video que el fideicomiso del nuevo aeropuerto solicitó recursos públicos por 88 mil millones de pesos. Raúl González aclaró que se ha interpretado que estamos pidiendo 88 mil millones de pesos, pero no, explicó que el dinero que hace falta se requeriría hasta 2020, y que se puede conseguir a través de los mercados internacionales mediante bonos a 20 o 30 años. González sostuvo que la obra es autofinanciable, y el aeropuerto se pagaría solito con la tarifa por uso aeroportuario, TOA, en entrevista posterior, sobre la posibilidad de que se cancele el nuevo aeropuerto. Recordó que eso implicaría un costo de 110 mil millones de pesos, de los cuales 60 mil millones equivalen a lo que ya se ha pagado por el proyecto, y el resto equivaldría a las sumas que se habrían de pagar por las demandas de las empresas participantes, que se podrían derivar por la cancelación. Obra barra avance El director corporativo de construcción de la nueva terminal dijo que el proyecto lleva 31.5% de avance. Inversión Raúl González comentó que la construcción del nuevo aeropuerto se cotizó en dólares, pero por la ley de obra pública se debe trabajar con pesos, y que del total de la inversión 70% es privada y 30% pública. Enversión Raúl González